¡Hiiii! Me sigo derecho por la escalera Me sigo derecho por la escalera Ok, hay una sección llamada de mi canal Ajá ¿Quién es más f***o? Lo que vamos a hacer es reaccionar A varios instagrams de personas De nuestros compañeros de las redes sociales Y tú tienes que darles un rating a cada uno Ok, vamos a empezar Esta es la mejor dinamica que tenemos Ustedes saben que sí Siempre lo hacemos con todos A ver, empecemos ¿Qué es eso Sarai? No, porque Sarai sube esas cosas Yo te lo juro, o sea ¿Por qué Sarai tiene que subir de esto, bro? ¿Ah? Ya me estaba aprendiendo y todo Y de repente sube esta foto Está muy buena, marica Ella es la exnovia de Pelicanja ¿Del nuevo novio de tu amiga? Sí, de Jopisa Ella es la exnovia ¿En serio? Sí Ella vino para acá una vez a Miami Y nos íbamos a ver, pero dijo que Tuvo miedo porque pensé que Porque ella estaba con Pelicanja en ese momento Y entonces decía que si nos veíamos Ella pensaba que íbamos a c***er Y yo solamente la quería ver para conocerla ¿En serio? Sí Imagínate eso No sabe que fuera súper respetuosa y buena persona Ella no sabe eso Mira a este tipo ¿Qué opinas de él? What the f***? ¿Quién es ese? Kilos No, Leo ¿Kilos? Ese es el novio de Trianis ¿Ese fue el que Trianis se fue? Ese es el novio de Trianis Exactamente Oh my goodness, Trianis ¿Qué opinas de él? Del 1 al 10, ¿cuánto le das? Dos Dos Perfecto Más feo del mundo A ver, Trianis ¿Cuánto le das del 1 al 10? ¿A él? Cero Ok A ver, vamos a empezar Ay, bueno, ¿por qué le das así? Se viste igual que la camisa que tenías ahorita No No ¿Seguro que no te la envió él? No ¿Qué es este video? Leche huevos Leche huevos Leche huevos Menor Menor Menganle unas cositas Menganle unas cositas Acércate, acércate y miedo Ehhh ¿Qué pasó? ¿Cuándo va? Para la tienda, hacer un mandado ¿Qué le sirve? Epa, ¿y cuánto ya hay? No sé, tengo este billete Me lo he dejado Yo no sé este video A ver, ¿cuánto le das del 1 al 10? El día subí un video y dije Los ladrones que vengan Que yo no sé Gracias, drop Eso que hicieron Rose Ah, yo a ti le doy como un 6 6 Sí Y después de esto Sí, 6 Es que me hace reír mucho 6, y después de esta foto 6, sí 6, ok, listo Se le dio un 6, recuerden eso Un 6 Un 6 también, sí, un 6 también Después de esta foto, ¿qué opinas? Eh, pero que se ponen como Spider-Man Eh, pero que se ponen como Spider-Man No entiendo Ok, sí, damele un 6 Después de esta foto no que... Bueno, un 5 dale, ya le das un 5 5, dale Ok, eso es lo que quería escuchar Bien A ver Un 3 ¿Este quién es? Wesco with the Visa ¿A quién voto? ¿A Bles? No, no puedo votar Wesco ¿A Wesco? Hay un video de Wesco que se veía medio bonito hoy ¿El que lo publiqué? Sí ¿Se veía bonito? Se veía bonito ¿Le funciona entonces? Te lo juro que sí Yo lo vi, yo dije este maquillito Tú me estás diciendo que si yo subo este video O sea que el serie funcionó Pero si tú lo haces, te verías muy lindo también Pero Wes tuvo razón todo este tiempo Sí O sea, todos los hombres nos estamos burlando de él ¿En serio? Yo lo vi y yo dije ¿Ves el flowcito ahí? Todos los hombres nos estamos burlando de él porque era f*** Y a las chicas si les pareció que era linda entonces ¿Cómo es flowcito? Y si me quieres con el alma Es que Fade se mueve así a veces ¿Estás comiendo a Fade? Siguiente, muchachos ¿Quién es el siguiente? A ver, el famoso Mamita, te voy a comer un va A ver Ok, les voy a decir una cosa súper honesta A ver De la mayoría de los que hay ahí, él es como un 8 ¿En serio? Sí ¿Él es un 8? Bueno, lo he visto en persona, no sé si sea fototrampa o algo ¿Tú cuánto le das? A él Honestamente, bien honest Honestamente yo creo que le tiro un 6 y medio, 7 Un 6 y medio, 7 7 en su mejor día Sí, como un 7 Sí, por ahí, 7, 8 por ahí Pregunta ¿Te ha escrito? No Pregunta ¿Te ha seguido? Sí me he seguido Pero aún no me ha escrito Ah, chile, igual tú sabías Yo te había contado Yo te cuento todo a ti, tú sabes Yo soy como un amigo gay El que me cuente todas tus historias tristes Mira, yo te cuento todo Todo Ay, ¿qué opinas de este tipo? Hola gente, ¿cómo están? Yo no quiero que sepan que a mí me tocó en la salida de emergencia Y yo estoy dispuesto a darlo todo por ustedes Bueno, cualquier cosa yo voy a estar aquí para abrir la puerta Y que todos nos salvemos ¿Está bien? Correcto ¿A quién soy yo? Hola gente, ¿cómo está? ¿Qué puto? ¿Qué divertido? Eso no sé No le gusta mirar la cámara mucho Es como un poquito nervioso ¿Es disco o qué? Sí, yo creo ¿Quién es ese? Se llama Leandro Le encanta la cámara demasiado Ay, no Ahí estaba atrapado ¿En serio? Ay, no No me aseguro No, no, mejor Si le gusta la cámara no Pero mira como mira aquí ¿Qué te parece? Es que no veo nada Como un... ¿Y aquí? ¿Qué puto? ¿Este es él? ¿Este es él? Ese es él Eso parece un Photoshop Los de como... No sé Como un 6 6, ok Listo Es que no los veo No los he visto en persona Es muy difícil Él estuvo en Street Fighter Es un boxeador Ah, no Ya sé Yo lo vi A él lo noquearon ¿No fue? No, él no lo noquearon O sea, perdió No, ni idea Sí, sí Al que noquearon creo que fue a... ¿A quién fue el que noquearon? ¿A quién noquearon? A nadie noquearon Pues tumbaron a alguien Al Muñe Muñe Al Muñe Jaramillo Al Muñe fue el que lo tumbaron Que fue él Uy, pero Muñe que sube pues Jaramillo ¿Cuál es el Jaramillo? Al Muñe Él fue el que tumbaron No sé si el nombre Estabas pensando en él No, no me acuerdo Bueno Siguiente Que no los conozco muy bien Ay, no Pero ¿por qué eres así? Ay, no Marica Es que ese man está muy bueno Te lo juro No te puedo decir mentiras Ese man está muy bueno De verdad O sea Pero tú eres hermoso igual Tú eres hermoso igual No Ok, ¿cuánto le das? A él Le doy un 10 Es que es gigante O sea Él te pone a andar con una mano ¿Tú te viste en la mujer araña? ¿Tú te viste eso? Sí O sea, ¿tú crees que puedas traer eso con él? No No quiero pensar en eso ¿Qué tal Sabes? No, imagínate No, pero no es tan lindo Es un vikingo No, pero Es un vikingo Literalmente De todos los que me has mostrado Es el mejor No, pero es que la verdad No me he dado, ¿sabes? O sea Es como muy flaco No, sí Obviamente Si me muestras su Instagram Pues a ti te doy un mil ¡Uff! ¡Uff! No sé No sé Nadie puede competir conmigo, muchachos ¿Recuerdan eso? Nadie no puede competir Que lo sepa A ver En esos días Tú estabas llamada con Wesco Y el vio está No, no, no Pero no No, pero eso era mi tiempo Antes de ser streamer, ¿sabes? O sea, cuando era un niño bueno Eso no hace falta verlo Relajado Igual yo tengo que subir fotos nuevas Yo no he subido fotos Ok, ok, dale A ver, ¿quién más, muchachos? ¿Quién más falta? ¿Quién más falta? A ver, si es cierto Hermana ¿Cómo se llama Hermana? Carlos ¿Quién es ese man? O sea, pero yo vi una foto De la otra que se estaba mostrando Que también te impactó demasiado ¿Quién es ese man? ¡Ay, ya sé quién es! Esa foto me dejó todo loco Es el que se estaba burlando Con ti en la llamada Que parece Mario Bros Cuando salta Exactamente ¿Qué te parece? ¿Cuánto le das? Mira, ahí se ve muy raro No sé Que esas habilidades raras De abrir las piernas Como raro A ver, muestrame la cara A mí me gusta ver la cara A mí me gusta ver la cara Esa es muy bonita Eres europeo, ¿no? Español, lastimosamente Bueno, por eso está muy bonita ¿Tiene cara de español, sí o qué? Pero sí, tiene full cara de español A mí casi no me gustan Así Y tiene mucha plata A mí me gustan más cascaditos de cara Que no sean tan barbies Es que ese man tiene cara de un qué Sí, es que Tiene como que se probó la cara Yo no sé Pero a mí me gusta Que sean más brusquitos de cara Está tipo yo No, no sé tomar eso Como un insulto O como un lago, ¿sabes? Pero es hombre, bojo A ver, uy, espera Mira esta foto Es un hombre lindo Obviamente es guapo Pero no es mi hijo Yo la vez que conocí a Carlos Yo creo que él se bajó Yo lo fui a buscar en el carro Y estaba en el hotel Salió de la puerta del hotel Como si fuese una película En cámara lenta ¿En serio? Salió, la brisa literalmente Estaba pegando en el pelo Y él solo se arreglaba el pelo Mientras que miraba a todos lados ¿Se te paró? No, casi Yo estaba con Josvisa Y yo decía Ahora ese es Carlos Y Carlos tenía que mirar en cámara lenta Viendo para todos lados Así con el pelo así ¿Estabes con quién? Con Josvisa ¿Y qué hacías ahí? Ese fue el tiempo que yo y yo salíamos Cuando era mi novia Ah, mi puta Estaba en mi ex Ah, cuando me contaste que sí Que se besaban y eso Exacto ¿Quién más? Obvio Espero que sea amigo Mucho Que sea amigo Amigo O sea, que sea de la community Porque gente que yo no conozco Pues la verdad No, no es mucho A ver Ah, verdad Pelicano Me di Pelico Ay, ese fue el de Conquistando Que te conté Que Es mi niño Es un bebecito Es un bebecito Muy chiquito Bueno, hay un Cinco Quizás Después se pone lindo No sé Pero pues Está muy chiquito Pero es futbolista No me importa A ver Le dio más a Charles ¿Quién más? Le dio más a Charles Rubigol Rubigol es lindo Yo le voy a decir algo O sea, no es por tirar a Rubigol Yo la conocí a Rubigol Y yo lo conocí El tipo es súper buena gente Hicimos extremitos Todos juntos Pero Yo la verdad Puedo admitir Cuando un hombre es lindo O sea, yo la verdad Cuando yo siento que yo digo Un hombre es atractivo Yo digo Ese tipo es atractivo Sí, tú sí lo dices Tú eres como yo con las viejas Sí, yo no tengo problema Sí Y no estoy diciendo que Rubigol Sea feo No estoy diciendo que Rubigol Sea feo Pero Yo siento que él es normal Normal Sí Pero la verdad es que él tiene Pero es que hay que mujeres La vez que por lo menos yo hice el primer stream con él Yo lo subí en Instagram Que me publicaron ahí Amigas Un montón de mujeres No puedes ser Rubigol Ese tipo lo amo Es hermoso Y yo decía Es que es como lindo O sea, el tipo No estoy diciendo que es feo Pero para mí Me reaccionaron como si hubiese sido Brad Pitt Y yo como que Obviamente Brad Pitt no Pues es como Es como lo mejorcito de Bogotá ¿Sí me entiendes? Puede ser Tienes razón No estoy diciendo que Rubigol Yo digo Me cae bien Y el tipo Igual Recuerda Yo no estoy diciendo que Yo tampoco soy el más lindo Yo sé que lo soy Pero Rubigol O sea, yo digo No es feo Pero tampoco me parece un Brad Pitt Como a veces gente Pero pues nada Yo sé que a ese tipo Le caen mujeres por un montón Este es Pelicanja Está lindo Ah, sí Ya sé quién es ese Él juega Yo el otro día Eres el nuevo novio Yosvisa Ah, ok Ya, ya, ya Uy, what the fuck ¿Cuánto le das? Eh, a él Bueno, no está feo Está más cute O sea, tiene como la carita cute Como Siete y medio ¿Siete y medio? O sea, que ahorita No, no te va a ganar O sea, que el más bajo ahorita Era Kilos Y Shark ¿Kilos? Y Shark, ¿no? Shark le di cuánto? ¿Quiénes son los más bajo? Era... No, no A Shark le di siete Pes que es el más bajo No Kilos y pesque Y Chanti ¿No? ¿A Chanti cuánto le diste? Pero obviamente A Shark le di siete A Shark le di siete ¿A Chanti le di siete? Ajá Pero no le puedes dar siete ¿Por qué? A mí Les me dio siete ¿Qué tiene que ver? Eso es Les O sea, que literalmente Me estás comparando con él Y yo soy más lindo que él Yo no soy Les ¿Sabes qué? Eso me dejó trauma ¿Me estás comparando tú con Les a mí? Imposible Entonces Pero es que estoy diciendo Porque me dejaron traumada Con el número siete No me importa El siete es un buen número Además yo te di un mejor número Sebastián ¿Quién es Sebastián? No, no No hace falta verlo Un chico ahí normal No, ahora yo le quiero ver No, un chico normal Bro, sí es cierto Pero ustedes saben que Pepe Ustedes tuvieron algo, ¿no? El Pepe me dijo Porque recuerdo que la vez Que yo estuve en stream contigo Por primera vez Creo Pepe vino y me dijo Ey, le estás hablando a mi novia No, pero no tuvimos nada O sea Pero hablaron Hablamos, pero no Nunca tuvimos nada Ok, pregunta seria ¿Le llegaste? A ver el chimbo En Twitter O sea De rezo nunca ¿Qué opinas? Mi novia está allá afuera Bien, lo tiene bien Pero pues No sé Muy grande, ¿no? Puede que duela Eso duele seguro Eso duele O sea, la verdad Eso duelen tanto Que uno dice O sea, lo tiene bien Pues cool Y está cute Pero ajá Puede que duela Bueno, sigo mostrando Y sigue jodiendo con Sebastián Pero ¿qué quieren con Sebastián? Mira, te lo voy a mostrar Ya, se lo voy a mostrar Se lo voy a mostrar Para que dejen el fastidio Ay, Dios mío La gente se joven ¿En serio? ¿Es el que querían que viera? Sí ¿Qué opinas? No, no No, como un 2 Sí, es que la gente Es que porque la gente No, un 1 Era amigo de Wes Y eso Entonces obviamente la gente Quería que lo viera Y que tiene que ver Sí, o sea La gente solamente quería Que lo viera por eso Pero Como joven O sea A gente sí le gusta joder Ese no es Jajaja Jajaja Pero si no me lo quieres mostrar No, pero ya relajado Bueno, ya pues Ya Ok Ya me mostré Pero igual O sea Es relajado Igual él tiene novia ¿Sabes quién es Nicole B.T.A.? Obvio Esa tipa es hermosísima Bueno Uy, qué duro Sí, eso es un novio Recuerda eso Ah, pero el tipo es normal Ay, ya sé quién es Seba G Pues ya salió alguna vez, ¿no? El salió Obvio no Él es el Él es el Ex de Mariam Mariam La venezolana Ajá También Él es el ex de ella Ya, ya sabía Dile mal 10 Está rico Siempre te hablo de lo mismo Yo me quiero tatuar ¿Tú crees que un hombre tatuado Te parece más sexy? Uy, sí Me encantan los hombres tatuados Amos los hombres tatuados Se ven súper sexy Yo me quiero tatuar Dale Tatuate Si me tatuamos, somos novios Dale Pero te tatuas mi nombre No, pero ¿qué es eso? Yo nunca en mi vida me tatué el nombre Bueno, al menos la inicial La B de Violeta Y después si terminamos Digo que Tipo, te pones una B aquí así Bim ¿En el pecho? Aquí, no, aquí Así como aquí Y después digo que soy súper mal Para recordarme mi infancia No, ¿qué es eso? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!